Además, el temporal afecta a gran parte también de la provincia de Loja en la vía Panamericana. El desbordamiento de una quebrada deja a familias en Acá. La vía Panamericana, según moradores del sector, manifiestan que se habría convertido en un río tras el desbordamiento de la quebrada arrastrando a Colón que encontraba en su camino. Aquí era inmensamente la quebrada, se bajaba, era bastante agua, piedras, palos, se bajaba. El desbordo de las aguas afectó a varias viviendas, dejando prácticamente a familias damnificadas. Aquí el agua ingresó con lodo, piedras y maleza. Este es un primer paso, hay un puentecito que también se lo llevó, es animalito. Las casas que ustedes ven para abajo, todo está caído, se llevó a toda la pobre gente. Ya todos estamos afectados aquí. Este ciudadano quedó en la calle, pues su vivienda se vino abajo por la creciente de la quebrada. Ahora solo observa lo que quedó entre lodo. Cuando yo estaba baldeando así, como un balde sacando el agua afuera, cuando corté, me botó adentro ya el puente, la creciente. Y ahí se jodió todo, no me hacía sacar nada. Gestión de Riesgos trabaja en el lugar para poder ayudar a los damnificados. La una pues está compuesta por cinco miembros y la otra pues es una persona sola. La persona sola prácticamente ha perdido todo lo que es la vivienda. La familia que está compuesta por cinco miembros, lo que han perdido son todos sus enseres. En Loja informó Marcela Constante.